muy buen día en el día de hoy estamos con nuestras bordadoras marca maya y resulta que han habido errores de nosotros muchas veces como bordadores como bordadores nosotros para poner los brazos los brazos hoy vamos a explicar cómo poner estos brazos en nuestra bordadora esto incluye para cualquier otra bordadora brazos para la bordadora y tanto brazos y kit de gorra en estos momentos voy a nombrar dos errores que siempre nos pasa resulta que este mi bastidor yo para antes de poner mis brazos lo pongo acá que me quede bien puestecito acá y de acá lo pongo allá por favor cuando vamos a apretar con nuestra llave bristol número 3 vamos a apretar entonces yo que hago yo apretó así podemos recortar esta llave y cuando voy a apretar meto bien mi llave meto bien mi llave y lo que me dé con un dedo apretar con un dedo pues bien resulta que nosotros estamos trabajando en nuestra máquina y este bastidor este bastidor cuando yo lo saco y lo vuelvo a poner con mi prenda si cuando yo hago esto cuando yo hago esto resulta que estamos subiendo esto acá uno subimos esto y cuando el pisa lienzo va a correr o sea yo la paso de aguja a aguja va a correr entonces me está pegando acá si eso es porque yo subo mucho eso y yo qué debo hacer con una pinza pongo acá sí y apretó esto acá no pasa nada y también por favor enfoque me acá mis brazos yo los puedo bajar manualmente así o sea mi equis y que este es mi equis yo lo puedo bajar así para que no me atropelle mi pisa lienzo o sea mi pisa lienzo no me atropelle con mi bastidor eso es un ejemplo que les estoy dando en cuanto cuando vamos a poner en x el pantón se sube pues ya les enseñe a poner este ahora vamos a poner el de gorras el de gorras es lo mismo yo como acá mire que pasa unos unas balineras y acá me muestra un riel entonces yo que tengo que hacer coger esto acá porque esto da vueltas si yo cojo acá sí y lo voy a poner por mi riel la máquina tiene un riel y yo lo voy a llevar hasta allá sí entonces mira esto como queda este es mi bastidor de gorras pero qué ha pasado resulta que yo voy a medir y me equivoco y con ese yo mido y estoy mandando mi bastidor de gorras hacia atrás entonces qué pasa cuando yo lo mando hacia atrás se me descarrila esto se me va para atrás y se me acaba el riel estos rieles que hay acá si se me acaba se me va esto para atrás se me descarrila y después lo quiero volver a traer esto para acá pues resulta que es muy difícil traerlo y acá acá abajo estos rieles tienen uno dos tres cuatro cinco tornillos esto acá tiene cinco tornillos de bristol o sea que yo saco mi riel y puedo sacar mi bastidor de gorras sacó mi riel porque ha pasado errores y me han llamado en estos días que este riel acá le entran entonces yo quiero que lo miren bien que el riel acá nos da pero cuando llevamos nuestro equis hacia atrás ya sería el y lo llevamos hacia atrás se descarrila y es muy duro traerlo día para acá entonces hoy es mi explicación cómo poner nuestros bastidores y cómo decir que yo si les puedo hacer esto para bajarlos para que no me pegue con mi pisa lienzo un saludo para todas las personas que han estado siguiendo el canal que me hacen los comentarios cualquier comentario es con el mayor de los gustos de nicaragua me decían que si yo podía correr de acá de esta perilla podía correr a mis agujas y esto también lo puedo hacer manual recuerden que acá es lo que me da la aguja aquí está la perilla y al otro lado está el potenciómetro y cuando corremos el cabezal le tenemos que hacer mucho esfuerzo lo que sufre es el potenciómetro porque el potenciómetro es un aparatico muy delicado que es el que nos da la numeración en nuestras máquinas bordadora malla por favor síganos para más consejos aquí hoy estamos bordando caminosos en la parte de atrás de varios colores y estamos con nuestras bordadoras marca maya para cualquier solicitud de las bordadoras estamos entregando a nivel nacional en colombia y también estamos entregando en el ecuador y perú cualquier cosa por favor me escriben mi nombre es gustavo montoya y mi número de celular 3 11 7 30 92 24 en la descripción de todas maneras también va a quedar el número telefónico y cualquier pregunta por favor me la consultan ahí que estén muy bien y muchas gracias por seguir el canal